La temporada del Renal Juan Toledo está siendo sobresaliente. Este año a los dos equipos conejeros de la División Norplata Femenina de Balomano se reunía un tercer representante de la isla en la competición nacional con el objetivo de dar más peso si cabe al San José Obrero. Todas las esperanzas del club estaban puestas en el equipo masculino de la Primera Nacional, del cual se esperaba que estuviese luchando por la fase de ascenso. Sin embargo, el año no está siendo bueno y las féminas están tirando el club. Con el objetivo de la salvación, el Renal Juan Toledo, dirigido por David Betancor, está cuajando una gran campaña y tras los últimos dos puntos sumados en casa ante Balomano Fijón, ya se sitúa séptimo en la general. Las chicas de Titerroy han sabido reinventarse y crecer de mano una competición que no te da tregua, plantando cara, en muchos casos, a plantillas con mayor presupuesto y sin el hándicap isleño que limita bastante las aspiraciones de nuestros equipos.